Hola mi querida y querida Lluvia, bienvenida de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo hoy traigo un DIY, un poco especial, como sabéis yo no soy nada mayosa con la costura y tal pero vi el vídeo de una chica que se llama Lisa Menéndez, Meneses o Linda Lisa o Linda lo dejaré en cajita de información porque ella lo hace mucho mejor que yo y os traigo para que podáis hacer esta camiseta de cuerda que tanto se lleva ahora he cogido una camiseta vieja y bueno ahora como veréis en el vídeo paso a paso sin utilizar nada de máquina solo con la manita ha sido laborioso porque bueno pues para hacer los nudos para la camiseta así que ha sido bueno y me ha costado un poquito más pero el resto es muy fácil espero que no me juzguéis mucho porque es la primera vez que hago este tipo de vídeos y no soy nada, nada mañosa así que no entretengo más, os dejo con el vídeo y luego nos vemos en primer lugar he cogido la fiselina que nos sirve con la plancha para pegar en vez de pasar la máquina pues se pega el dobladillo y la verdad es que es súper económico en cualquier mercería también voy a utilizar unas tijeras que son de cortarte, las buenas he comprado para esta ocasión y tres metros de cordón, en este caso es de cola de ratón es muy bonito pero para coserlo me ha resultado muy difícil una agujita, un hilo negro y luego lo que he preparado es una camiseta disculpad que se ve un poco oscura porque es negra y nada, una que tenía antigua lo primero que voy a hacer es que he cogido un alfiler para delimitar hasta donde quiero llegar el escote y voy a trazar con las tijeras una línea imaginaria voy a trazar el escote hasta donde lo quiero llevar esta parte también es súper fácil aquí nada, estoy cortando hasta el punto donde he dejado el alfiler y de verdad disculpad porque ahí no se ve muy bien la imagen pero lo que estoy mostrando es como queda el escote y ahora lo que hago es que le voy a dar la vuelta ¿para qué? para poder coger el dobladillo y con la fiselina y la plancha pasar y que se quede fijado que se quede pegadito este paso para las que sepáis con máquina pues mejor las que no pues con fiselina como si pillara ahí un dobladillo si no la habéis utilizado en la instrucción en la cajita lo viene, es muy muy fácil utilizar la fiselina y nada pues lo que os explico que he cogido la fiselina para coger el dobladillo y después de pasar la plancha así ha quedado todo esto lo he hecho con la camiseta vuelta del revés ¿vale? para cuando demos la vuelta no se vea ese filito que veis el adhesivo resto se va con los lavados así que no hay problema queda totalmente fijado ahora he cogido el cordón y pequeños trozos he ido cortando unos 9 aproximadamente para cada lado 18 en total para ir uniéndolos, pegándolos bueno en este caso cosiéndolos y así formar los ojales o el agujerito para luego introducir el cordón esto es lo que más me ha costado y como utilizo cordón de cola de ratón se deshacía un poco esto es lo más laborioso esto sí que tarda un poquito además soy zurda y me cuesta coser como coso al revés me cuesta más esto es lo único que para mí ha sido lo más complicado sin tener apenas idea de coser y voy cogiendo con la tela y enganchando con el cordón le di muchísimas vueltas la verdad iba al principio con muchísimo cuidado seguimos con el segundo he dejado como 2 o 3 centímetros por cada ojal que he hecho y así han quedado he ido poniéndolo paralelo lo máximo que podía también la camiseta será antigua me ha costado un poco cuadrarlo pero nada, como veis ha quedado estupendo y ahora le he dado la vuelta a la camiseta la he colocado ya como iría normalmente y lo único que tengo es que entrelazar el cordón como si fuera una zapatilla así de fácil cuando lleguemos al final lo que le he hecho unos nudos como internos para que no colgara no he querido colgar el cordón pero lo podéis hacer que quede colgando en este caso yo no lo he hecho así como veréis posteriormente y así queda la camiseta tuneada se ve un poquito el cuello torcido pero es por el efecto eso de que es una camiseta antigüilla y tal pero la verdad es que pues nada mi Yus que ha parecido todo el proceso es súper fácil con fiselina si no tenéis máquina de coser y es bastante fácil ya digo se tarda un poquito lo que es coser cada cada agujerito donde se mete el cordón y nada pero así podéis haceros vuestra camiseta de cordón que tanto se lleva ya me dejaréis en los comentarios que tal de verdad que de verdad que no me juzguéis mucho si tenéis alguna duda como digo os vais al vídeo de estas chicas que os dejo aquí abajo que como siempre muchísimas gracias por verme por estar ahí por todos vuestros comentarios y nada apoyarme un poco darme un like si por lo menos por el esfuerzo lo merezco y nada si es la primera vez que pasas por el canal pues suscríbete aquí te espero la familia Yus y nada un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo miyú chau